What you want, what you want Me gustaría que hagamos una meta de 40 nikes Yo sé que vamos a llegar a esa meta E igual esperamos que compartas el video con tus amigos Y espero llegar a 4k antes que acabe este mes O así antes que acabe este mes Que sería octubre, ¿no? Pues bueno chicos, en esta ocasión ¿Qué le vengo trayendo? Le vengo trayendo una grandiosa, fabulosa, exquisita página De servers para Minecraft Pocket Edition Así que me escucharon chicos Una página especialmente solo para servers de Minecraft P, chicos La página no tenía que hacer el video para que lo chequen Y esta página surgió Surgió, bueno ya tiene bastante tiempo Esta página ya tiene bastante tiempo Creo que está desde la 0.9.y algo 0.11.y algo Por ahí está El caso es que una vez yo lo traje en el canal Pero en mis épocas antiguas Cuando estaba creciendo YouTube, entre comillas Pues bueno chicos En esta página ¿Qué trae? Pues como ya dije Trae servers de Minecraft P Pero lo que me gustó más de esta página Es que trae servers variados Perdón Trae servers de UHC TNT Run Hunger Games Skywars Blocky Hunter El server de survival Entre otras cosas chicos Esta página cuenta con más de 3.000 servers disponibles Así como lo escucharon Con más de 3.000 servers disponibles Así que vamos a hacer un pequeño review a esta página A ver que trae Como pueden ver Aquí dice una pequeña descripción Dice bienvenido a Minecraft P Y bla 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 Aquí se hagan las sociales Por si lo quieren seguir Y aquí van las páginas Para ver Como pueden ver Aquí estarían los servidores Por ejemplo aquí dice Cubos P Y ahí dice servidor Y dice en qué país fue creado O en qué país está ahorita mismo En los servidores ¿No? Está ahí dice que está en Estados Unidos Y ahí dicen Cuando vean que un servidor Este color rojo Y diga offline Es que está desconectado chicos Y aquí como pueden ver Aquí están las versiones alfa Que solo agarra en ese Minecraft Ahora vamos a ver Aquí otros servidores Cuando diga online Este color verde Es porque está en funcionamiento O sea ahí puedes entrar cuando quieras Aquí hay varios servidores Fantásticos Muy chingones ¿No? Y creo que al lado No me acuerdo en dónde Había una pequeña encripción Por ejemplo aquí dice ¿No? PvP Kit Survival Games Skywars Entre otras cosas ¿No? Así que para ver Para ver que no les miento Para que vean que sí En serio funciona Pues vamos ahorita Perdón por eso Vamos ahorita a poner Un servidor cualquiera Vamos a ponernos Ah y se me olvidó decir Que igual acá al lado Dice las personas Que están ahorita Mente conectados En ese servidor Vamos a entrar A un servidor Vamos a entrar A un servidor No sé Uno fácil Uno que se parece fácil Vamos a entrar A este que dice Ender Pixel Vamos a entrar A ese servidor Para que vean que así funciona Vamos allá Pues bueno chicos Ya nos encontraríamos Aquí en el Minecraft Pocket Edition 0.15.10 Y ahorita vamos a pasar A poner el servidor Que busqué en la página esa Y vamos a ponernos ¿Cómo se ve un servidor? No sé si se preguntará ¿No? Para los que no sepan Cómo se ve un servidor Pues a continuación Les mostraré cómo Para llegar a un servidor Necesitamos apretar en jugar Y irnos a la sección No sé que sea Dice amigos No hay la cabeza de Steve Y de Alex Y nos vamos a esta cosita Que parece como TPU No sé qué exactamente Lo apretamos Y de aquí Ya estaríamos Para agregar servidores Y pues bueno Para agregar la IP O dirección de servidor Pues lo apretamos aquí En esta ocasión Dice IP de dirección de servidor Acá Y aquí Toma Y aquí ponemos La dirección o la IP Del servidor Chicos En esta ocasión Yo agarré este Que sería Así con mayúsculas Todo Sería Ender Joder Ender Toma Ender Pixel Pixel .net Chicos Y depende del servidor O bueno Si depende del servidor Que puerto O port Pues tenga Pues en ese caso Te deje cambiar Chicos Por ejemplo Si el servidor No sé Por ejemplo Ender Maca Punto Supongo ¿No? Y el puerto Dice Ciento Mil Mil Ciento Treinta y cinco ¿No? Pues esa ocasión Tienes que poner el puerto Tienes que cambiarlo Poner ese ¿No? Y como el caso Es que Pues no sale No cambia nada El puerto Pues si lo dejo Chicos Y obligatorio Tiene que tener Un nombre Porque si no No le va a dejar Agregar servidor Pueden poner el nombre Que ustedes quieran Y ponemos el nombre Servidor El nombre que ustedes quieran Yo en mi caso Pondré Ender Así Y podemos agregar Servidor Ahora si no va a dejar Agregar servidor Y ahora ya La apretamos Y depende Bueno Esperemos que nos cargue ¿No? Listo Y ahorita como cada servidor Tiene Su forma de Loggearse Así que vamos a ver Ese servidor Como nos pide Password cualquiera No solo ponernos Eh Juaz Juaz Así ¿No? Es el nombre De puta madre ¿No? Así que entramos Y dice Eh Please Reter Password Confirm Así que Vamos a soportar Este conmigo Juaz Juaz Y ahora Ya nos dejaría Ya estaríamos registrando Este servidor Como ya dije Vuelve a recargar Cada servidor Tiene su diferente Modo de loggearse Este es uno de ellos Y Má Que chingón Después su video Y toda esa madre Que tiene ¿No? Bueno Vamos a hacer Una pequeña Review A este servidor A ver Que tanto Mierda Tiene ¿No? Y aquí Vamos a ver Que dice Bueno Creo que este video Tiene variados Por lo que Vi ¿No? Así que creo que este video Espero que os haya gustado Si te pueden dejar su cusco De like Y comentar con sus amigos Etc Etc Chicos Seguime Y me gusta Que el video Y Nos vemos Hasta la próxima Cuoco mucho Bye bye